¿Qué medidas de seguridad adicionales entonces tiene este software al que se usó en las primarias? Es una pregunta interesante. Nosotros acogimos las sugerencias de algunos partidos políticos y acogimos las sugerencias no sólo de IFES, sino las sugerencias de otras instituciones que han participado y que nos han apoyado, que han venido, por ejemplo, como USAID, los mismos delegados técnicos de los partidos y las mismas personas de Alhambra que estuvieron trabajando con la auditoría forense, han hecho algunas recomendaciones que la hemos acogido. Una de ellas es el cifrado. El cifrado es la encriptación, la seguridad en la transmisión de la información punto a punto, además del cifrado de la data en sí. O sea, estamos trabajando con una doble encriptación, una encriptación a nivel del dato y una encriptación a nivel de la trama de data o la transmisión de data, la comunicación entre bases de datos, lo que lo hace todavía un poquito más robusto. Si en algún momento pudiéramos pensar que hay una de las capas que se viola, entonces tendrían que violar la otra también. O sea, es mucho más difícil violar una doble encriptación. ¿Debido a que usted ha dicho que no habrá cambios, ¿cualquier sugerencia de los delegados tendrían que hacerlo hoy mismo? La sugerencia pudiera ser en el proceso, de manera procedimental, pero sugerencias en el software la pudiéramos acoger para una próxima elección, porque ya nosotros no podemos hacer cambios en esta versión. ¿Y los partidos políticos tienen conocimiento del informe preliminar que ustedes vieron de ahí? No está en mi conocimiento de eso en realidad, no lo sé. ¿Es difícil vulnerar este sistema? Sí, sí, sí. ¿Si alguien está vulnerando violar, ustedes no encuentran una vez? Darse cuenta de una vez tal vez no sea la pregunta. Lo interesante es, ¿se puede hacer de una vez? No, no hemos encontrado nosotros ni las personas que lo han evaluado una forma de violarlo.